Paseo, el grado, el grado. Paseo, el grado. Paseo, el grado, el grado. Paseo, el grado, el grado, el grado. Paseo, el grado, el grado, el grado, el grado. por la producción de las candidatas y por el hermoso regalo que nos trae el día de hoy. Así que vamos a disfrutar en alegría, con gozo, porque van a tener un receso y al fin de semana, en las vacaciones, van a disfrutar los carnavales al lado de sus familiares, de sus amigos y luego al retornar vamos a dar inicio a los juegos de intercurso donde vamos a disfrutar en nuestro colegio, diciéndoles sí al deporte, sí a la vida y sí al estudio. No le quito más tiempo, vamos a disfrutar del acto. Un fuerte aplauso entonces, gracias a Marina TV por acompañarnos, a nuestro querido fotógrafo, al señor José. Bueno, feliz bendecido día. Bueno y con esto quiero que llamemos con un fuerte aplauso al profesor, el doctor Argenis Caisea, presidente de la Unidad Educativa Don César Acosta. Un aplauso para él, por favor. Que venga a dar sus saludos y la bienvenida. Qué alegría, qué alegría, verdad que sí. Nos sentimos muy contentos por esta actividad que estamos realizando el día de hoy. Suena directora, Nella Romero de Caisea, mi consorte, bienvenida. Te amo, te amo, te amo y te amo. Un fuerte aplauso para ella. Qué bien, qué bien. Directora, por supuesto, de nuestra institución. Magister Carmen Coromoto Terán, subdirectora de la institución. Un fuerte aplauso. La aplaudimos. Doctora Alicia Contreras, cirugano plástico y directora de la clínica Guadalupe. Bienvenida, doctora. Doctor José Luis Méndez, presidente de la farmacia SAS. Bienvenido, doctor. Es muy importante ese apoyo en su casa. No agarren el niño, la niña lo tiran al colegio y chao. No, señora, si no. Vamos, un binomio. Es por eso que el colegio trata en lo posible de hacer lo mejor por nuestro estado, harina o Venezuela. A mí me ha tocado tener muchas satisfacciones que me he encontrado alumnas graduadas cuando tenía las universidades de abogados, de ingenieros y profesores. Miren, ¿ustedes no se acuerdan de mí? No me acuerdo. Fue alumna en su universidad, etcétera, etcétera. Son satisfacciones que tenemos todos los educadores. ¿Por qué? Porque el educador es el espejo para que los demás se miren. Nosotros somos el ejemplo que tenemos que dar. Entonces, es ahí donde está el éxito. ¿Y cómo se consigue el éxito? Preparándonos, estudiando, leyendo. Yo prefiero a un taxista abogado que en alfabeta. Tan sencillo. Venezuela, primero. Segundo, Venezuela. Y tercero, Venezuela. De este país, yo no me voy. Y muchos de ustedes tampoco se van. Este país lo construimos todos los venezolanos. Así que vamos a pedir a Dios que a nuestro gobernante le dé mucha sabiduría para que este país siga adelante. Estamos pasando por una crisis que estamos superando. Este 2024 tiene que ser mejor, mejor, mejor y mejor. Así es. Siempre con Dios. Entonces, le digo a todos los estudiantes. Viva el deporte. Vivamos todos. Los estudiantes. No a los malos vicios. No a las drogas. No a la vida fácil. Sí al estudio. Sí al trabajo. Vivamos todos. Vivamos todos. Y Dios me lo bendiga. Buenos días. Muchas gracias. 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 Mucho cariño para todos. Gracias. 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 Gracias.